hola que tal? de nuevo mamá Jenny y ahorita vamos a empezar con las orejitas que es el proceso un poco mas largo estas orejas se cocinaron 3 horas y lo que llevan es orégano seco las hojitas de orégano son 6 hojitas de laurel aquí pueden ver vamos a poner ajo por esto les voy a explicar que voy a hacer con el ajo esta manteca yo la hice aquí en la casa bota blanquita vean la cantidad ya pusimos aquí nuestra manteca porque vamos a dorar a sellar a sofreir las orejas pero antes hay que preparar un recado primero que lleves el recado rojo y les estamos poniendo un puño si quieren peso pues vamos a pesarlo esto pesa 150 gramos le vamos a poner una pizca de sal así suficiente que sean 2 3 pizquitas le vamos a poner pimienta obviamente todo esto de nuestras amigas condimentos castañeda le vamos a exprimir naranja agria las necesarias solamente para poder disolver este recado y que las orejitas se puedan envadumar perfectamente bien mmmm quiero que nada más esté ligeramente así engrasado ahora vamos a diluir muy bien muy bien este recado cuando puse a cocer mis orejitas le puse una cabeza de ajo aquí está esta cabecita de ajo la voy a exprimir vean la pulpa que suelta este es un plus de mamageni vamos a ponerlo así ay que rico miren que bien cocida está la oreja tres horas señores tres horas lo vamos a envadumar así con el recadito con nuestra pastita de recado se los vamos a liquidar el grosor que ustedes gusten es el grosor que quieran le pueden poner esto es para que se degusten lo puedan comer así con la cervecita se va a envadumar perfectamente bien todo esto y vamos a ir moviendolo recuerden que las orejas tres horas que el agua las cubra perfectamente tres horas al momento de que empiece a hervir no es de que lo pongan en la cantera es muy importante que aprendan en casa que el hervor de algún cocimiento de ajo entonces es al momento en que empiezan a hervir cuando ya rompió el hervor la comida lo que sea empiezan a correr los minutos de tiempo que les den para cualquier cocción la oreja la van a pedir en la canistería ya aceitada, ya rasurada es una sartén muy buena para que puedan sellarlas divinamente y no se quemen se ve aquí donde estoy moviéndole a mover muévele cebolla muévele cebolla voy a echar vamos a echarle un poquito de jugo de naranja una poquita ok, que de un ligero el bolsito que se incorporen todos los sabores ay, yo muero por esto una tortilla de esto la armen ustedes en casita ya tienen las botanas ya tienen todo listo